Leer es mucho más que decodificar signos, leer es una acción y en este momento que además estamos leyendo todo el tiempo desde distintos dispositivos, leemos, leemos, pero ¿qué nos queda? ¿Cuál es nuestra experiencia de lectura? Bueno, ese es el trabajo del lector también, saber qué lee, cuándo lee, cómo lee y creo que si no somos dueños de nuestras lecturas tampoco podemos ser dueños de nuestra imaginación y de nuestras proyecciones.